Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Gerardo González Torres. Soy ingeniero en sistemas pecuarios. Desde hace algunos años he trabajado para una empresa de inseminación artificial y me ha servido mucho el venir a hacer evaluación de semen asistida por computadora aquí en el INIFAP, puesto que con eso me marca la pauta para saber el tipo de calidad que estoy vendiendo de mi producto y darme una certeza para mí y para mis clientes de que efectivamente estoy vendiendo un producto de calidad y que van a obtener muy buenos resultados. En este caso yo recomiendo ampliamente esta evaluación y soy usuario UNIFAP.